Hola, ¿cómo estás, Sergio? Buenos días. Igualmente, gracias por conectarte conmigo y por permitirme conversar un rato sobre temas. Déjenme quitarle un ratito los comentarios, luego los vuelvo a colocar para que conozcan a Yesenia, que seguramente pueden haberla visto por allí, pero a quienes no, aquí está nuestra amiga Yesenia Yacones, que es abogada, especialista en temas migratorios, también en otras áreas, pero hoy vamos a hablar sobre el tema migratorio. Bueno, Yesenia, esta decisión tomada recientemente por el gobierno de Biden, ayer lo conversamos nosotros un poco, que bueno, que efectivamente ayuda, alivia, es un gran alivio para muchos, pero quedan también muchos por fuera. Yo creo que algunas personas esperaban que había como que esa lucecita que te decía, ay, de repente me incluyen, y no me incluyeron. Y bueno, quiero comenzar esta conversación, Yesenia, preguntándote tu punto de vista acerca de ello. Buen día. ¿Cómo estás, Sergio? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación a compartir aquí un ratito con ustedes. En relación a lo que me comentas de la decisión del gobierno de la recertificación del TPS, es importante primero que nada tener en cuenta de que el gobierno estableció este estatus de protección temporal para los venezolanos que estaban en el país hasta el 8 de marzo del año pasado. Entonces, eso generalmente, así es como la ley se va desarrollando y se ha desarrollado históricamente. No es tan fácil que el gobierno mueva esos parámetros luego para uno un tema de recertificación. Tienen que haber definitivamente, generalmente tienen que haber eventos adicionales que permitan que el gobierno, muy fuertes, que permitan que el gobierno diga, bueno, también debemos de amparar el resto que llegaron a Estados Unidos y estaban hasta cierto periodo de tiempo. Entonces, no se trata de verlo a veces como una desventaja, se trata sencillamente de verlo como que, bueno, es la ley y hasta en los momentos así, así ha sido el comportamiento, ¿no? De cómo Estados Unidos y el Departamento de Inmigración acciona en relación a este tipo de decretos, de decisiones o lo que sea. Sin embargo, hay que acotar varias cosas y es que, bueno, por un lado, gracias a Dios hay muchísima gente que se está beneficiando y se benefició también en su momento. Personas que estaban en un limbo legal total en el país, bueno, ya tienen otros beneficios adicionales. La semana pasada salió también otra decisión en relación a las personas que aplicaron al TPS y está en el país. Ese es un área un poquito gris todavía que si quieres podemos hablar en unos minutos Sí, porque hay cosas que no entiendo todavía, pero bueno. Sí, hay muchísimas preguntas en relación al tema, pero también podemos decir que hay cosas que se están, vamos a decir así, presionando y cocinando para ver cómo se logran para beneficiar a los venezolanos. Está una posible ley de ajuste venezolana que no es más que un proyecto todavía. Está en camino, pero ojalá también funcione y puede ser definitivamente algo incluso mucho más grande que un TPS. Entonces, básicamente, mi mensaje es no perdamos las esperanzas porque estamos encaminados. Estamos encaminados, ya nos recertificaron. Incluso a las personas que están en proceso todavía, que no les ha llegado su TPS aprobado, inmigración lo que hizo fue, bueno, vamos a extenderlas automáticamente. No tienes que volver a pagar, no tienes que volver a aplicar, no tienes que volver nada. Te vamos a extender automáticamente 18 meses más. Sí, y justamente quería preguntarte, bueno, comentar básicamente que en el día de ayer lo que han indicado, por ejemplo, que son los representantes de la delegación diplomática de Venezuela aquí en Estados Unidos, básicamente han informado acerca de que hay que calmarse. Sé que muchos de estos o los permisos o el mismo TPS no termina de negar la aprobación porque es que ha habido demasiado, decenia, tiempo esperando, no llega la aprobación. Y es lógico, la gente se siente como que en el limbo porque no tienes, o sea que, ok, introdujiste un TPS, pero esto no te certifica a ti para poder, qué sé yo, abrir una cuenta bancaria para incluso sacarte la licencia de conducir o sencillamente tener, bueno, la tranquilidad de poder tener una estabilidad, pues una tranquilidad. Sí, sí, este, es tal cual como lo estás diciendo, el mensaje es claro, sencillamente no perdamos la paciencia, ok, el gobierno tiene muchísimas aplicaciones pendientes después de la pandemia, además la cantidad de personas que ha emigrado a Estados Unidos, yo creo que ha sido el cuatro, cuatro veces mayor que lo anterior históricamente hablando, las personas que pasan por la frontera. O sea, el gobierno está saturado de peticiones y, bueno, también tenemos que entender que aún siendo Estados Unidos y aún siendo una organización de la magnitud de inmigración, son seres humanos los que están detrás de un escritorio tomando los casos y hay que tener un poquito de paciencia, ¿no? Este consulto, Yesenia, permíteme leer algunos de los comentarios, básicamente. Claro. Aquí surgen, te cuento, aquí surgen siempre muchas preguntas cuando hablamos de estos temas y muchas personas te preguntan directamente a ti, de pronto me pido que por favor respondas, si puedes, aquellas que creas que puedas responder. Por ejemplo, te consultan acerca de, ¿tengo que renovar nuevamente en septiembre este TPS que ya fue aprobado? ¿Tengo que renovarlo? Sí. Por ejemplo, en el caso de que este amigo dice que se lo aprobaron hace 15 días, ¿tiene que volver a aprobarlo, a renovarlo, perdón? Sí, para todo el que esté ya aprobado, tiene que volver a aplicar y tiene que renovar. El que esté pendiente es el que no tiene que renovar. Y, bueno, yo sé que suena un poquito contraproducente decir, bueno, pero aprobaron apenas hace 15 días, o sea, ¿cómo tengo que volver a aplicar? Pues sí, caíste dentro de ese grupo de aprobados. Ya, ya. Y si la aprobación te llega el 9 de septiembre, Yesenia, ¿es factible que eso pueda ocurrir? Bueno, no, porque lo que pasa es que, o sea, te podría llegar el 9 de septiembre, yo diría otra cosa, el arancel que se paga para volver a aplicar es muy bajo. Estamos hablando de 135 dólares, yo sé que a veces no es fácil ganárselos tampoco, pero yo no correría el riesgo de no reaplicar pensando de que voy a caer dentro del automático porque estaba pendiente cuando aprobaron la recertificación. Yo me iría, yo soy bastante conservadora por ese lado y diría, bueno, sencillamente yo reaplicaría y si no califico de acuerdo a los parámetros de inmigración, entonces sencillamente inmigración lo que va a hacer me va a dar un rejection letter y me va a decir, usted no tiene que volver a aplicar porque usted estaba pendiente. Pero yo reaplicaría, aunque sea para estar a salvo y llenar todo, ¿no? ¿Por qué cuando una familia de cuatro personas llega, dos a dos le aprueban, digamos, le permiten entrar al país y otras dos no? ¿Les permiten entrar al país? Sí, me imagino que lo que quiere decir esta persona es que, bueno, le aprueban, digamos, su asilo o quizás pues ya pasa como tal, entra al país, es decir, que ya no está detenida, ¿no? Ok, bueno, le puede pasar varias cosas. Acuérdense que no todo el mundo, ¿ok?, necesariamente es aplicable para estar en el país aunque sean familiares inmediatos. Es decir, yo puedo estar, por ejemplo, con dos hijos aquí en el país y no significa de que todos seamos elegibles para tener algún tipo de beneficio migratorio. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo puedo estar casada, la persona con la que estoy casada va a haber entrado por la frontera y yo entrar por el aeropuerto, ¿sí? Somos dos cosas completamente diferentes. Y yo entrar por el aeropuerto, hacer una visa de trabajo y tener mi visa de trabajo significa que la persona con la que me casé va a tener el mismo beneficio. No, esa persona tiene parámetros completamente diferentes. Entonces, a veces hay que sopesarlo. Ahora, si entraron todos juntos, tal vez hay que mirar y preguntarle en migración, bueno, ¿por qué a mí me estás dando el beneficio pero a mi hijo no? ¿O por qué a mí me estás dando el beneficio pero a mi pareja no? Exacto. O ¿por qué a mí no y a la otra persona sí? Eso es lo que tienen que mirar y ahí sí les aconsejo definitivamente buscar la explicación y el por qué no tiene la persona el mismo beneficio. Exactamente. ¿Sabe usted cuánto es el arancel del permiso de trabajo? Que de hecho también se renueva de forma automática, ¿no? Sí, sí, es 370 dólares más 85 dólares los fingerprints para el tema del TPS, pero acuérdense que también si las personas, por ejemplo, hay personas que tienen asilo pendiente, hay muchísimas personas con asilo pendiente que aplicaron al TPS. Si tú caes dentro de la categoría de personas que es de bajos recursos, tú podrías aplicar a una exoneración de aranceles. O sea, no necesariamente tienes que pagar toda esa cantidad de dinero, ¿sí? O sea, allí lo puedes mirar. ¿Coloqué las huellas en enero y no me ha llegado nada? ¿Tengo que volver a aplicar? Te pregunto, en serio. Asumo que coloco las huellas del TPS y el TPS sigue pendiente. No tienes que volver a aplicar. Sencillamente te va a llegar tu renovación automática. En todo caso, la pregunta que veo que estamos generalizadas aquí es ¿cuándo tengo que volver a aplicar? ¿En cualquier momento? No, tienes que volver a aplicar después del primero de julio. ¿Después del primero de julio? Correcto, que ya pasó. ¿Qué es lo que pasa? Si ya tú estás aprobado, a ti te aprobaron hasta septiembre. Si te aprobaron hasta septiembre, yo aplicaría por lo menos unos 15 días antes para que Inmigración reciba la aplicación y no vaya a haber un gap entre una aplicación y otra. Sencillamente la mandaría antes y ya. Ya. De hecho, te pregunto que si ya se puede realizar la aplicación. Creo que hay que esperar. Ya está disponible. Hay que esperar el anuncio federal, lo que se llama el registro federal, que da todos los parámetros con exactitud. Pero ya las personas pueden empezar a hacer sus aplicaciones, pueden tener todo listo, de manera que cuando salga el registro federal, ya lo que uno hace es firmar, poner el arancel y enviar inmigraciones. Sí. Conversamos con la doctora Yacelia Diaconia. Ya le voy a dejar aquí colocado su cuenta de Instagram para quienes quieran contactarla directamente. Te consultan por aquí, solicité TPS en julio y sin respuesta. Y no solicité EAD, que no sé qué es. El permiso de trabajo. ¿Qué es? El EAD es la autorización de empleo. Ok. Y ahora necesito este EAD. ¿Será recomendable hacerlo hoy mismo? Claro, lo puedes hacer perfectamente. ¿Eso es? ¿Me repites el EAD? El permiso de trabajo. Ah, el permiso de trabajo. El permiso de trabajo. Ok, 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 ok. O sea que es necesario siempre hacerlo. Sí. Aquí dicen, bueno, en los comentarios van, todo es un negocio en Estados Unidos, te cobran por todo. Bueno, ¿qué se puede decir? Acuérdense que migración es una organización que se mantiene de lo que ellos mismos generan. Entonces los aranceles que pagamos sencillamente van a todo lo que es el mantenimiento de la infraestructura y todo el sistema migratorio. Entonces, bueno, queremos el beneficio, tenemos que poner un poquito de nuestra parte. Sí, bastante, 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 sí, sin duda alguna. Se debe ir, debes, no, 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 perdón, esto es una respuesta que le da alguien a otro. Bueno, discúlpame un segundito, Yesenia. Hay mucha gente que está conectada, veo en Argentina, en el aeropuerto de Ezeiza, que es este problemón, que también tiene mucha gente con los vuelos de conviasa que están parados en Argentina. Ya comentamos acerca del tema. La verdad es que no tenemos nada más que decirles que ustedes sigan alzando su voz para ver si de alguna forma hay algún tipo de respuesta. Permítanme continuar yo conversando con Yesenia y, por supuesto, si al finalizar podemos hablar un poco más sobre este tema de los varados en Argentina. Yesenia, me casé con una ciudadana americana, está aprobada mi petición por esposa y también tengo TPS aprobado. ¿Puedo pedir un permiso de salida por TPS o espero que me llegue a la residencia? Si tienes la petición por esposa, te recomendaría pedir el permiso de trabajo por esa petición familiar más que con el TPS. En estos momentos pedir el permiso de viaje, ¿ok? Por el TPS, si tienes el TPS pendiente, yo a nadie le recomiendo que salga con el TPS pendiente. Porque, ¿qué pasa si tú sales, aunque tengas el permiso de viaje aprobado, qué pasa si tú sales y por alguna razón te llegan a negar la petición del TPS? Por alguna razón que pueda ocurrir, ¿sí? Entonces te puedes quedar en un limbo para volver a entrar. ¿Por qué? Porque cuando vas a volver a entrar, tu TPS ha sido negado. En cambio, si tienes una aprobación de tu petición de familiar inmediato, ese es el mejor camino definitivamente para buscar el permiso de viaje. Y además, no te va a costar nada adicional de aranceles. Ese permiso de viaje por petición familiar. ¿Para renovar es necesario enviar todos los documentos otra vez? Yo los mando, sí. ¿Sí? Ok. Sí, yo los mando. ¿Le da el número de social security a personas que le aprueban el TPS? Cuando aplicas al TPS y aplicas al permiso de trabajo, al aplicar el permiso de trabajo con TPS, sí, aplicas para tener un número de seguro social. Si aplicas al TPS solo, no te van a asignar un número de seguro social. Ok. Tendrías que aplicar a ambas cosas. Al permiso. Al permiso de trabajo. Sí. Si me aprobaron TPS, marqué las huellas, pero no me ha llegado, ¿tengo que aplicar? Sí. Te repito. No, no. Tiene TPS, no le han aprobado y tiene las huellas. No tiene que aplicar, está pendiente. Va a caer dentro de la renovación. No, no. Dice que le aprobó. No, te voy a repetir, discúlpame. Ok. No. Si me aprobaron el TPS, marqué huellas, pero no me ha llegado. No, sí. Si tienes que ver, reaplicar, porque está aprobado. Ok. Exacto, ya está aprobado. Sí. Ok. No he recibido aprobación del TPS. Necesito viajar. ¿Puedo solicitar permiso de viaje? No viaje con el TPS pendiente. Espera tenerlo aprobado. Sí, no es conveniente, amigos. Correcto. Viaje de esa forma. Para el permiso de trabajo y la circunstancia de que tarda tanto, ¿cómo hacemos con las licencias y los empleadores si dura hasta el 9 de septiembre? Bueno, el tema de las licencias de conducir y los permisos de trabajo es un drama, vamos a decirlo así, porque además el problema es que la licencia de conducir es lo más impredecible posible. Yo puedo ir en la mañana y me atiende una persona y me dice que no califico para tener la licencia, puedo ir en la tarde con la misma persona y los mismos documentos y me dicen que sí. Entonces, yo le digo a las personas, por lo general, yo le he dado, por ejemplo, a mis clientes una carta, ¿ok? Explicándole la situación. Esta persona aplicó en este momento. Esta es la situación. Está pendiente el caso. Aquí está la confirmación de que el caso está pendiente. Entonces, si lo documentas un poco y puedes presionar un poco en la oficina de licencias, puede ser que definitivamente la logres. Porque el tema de no tener licencia afecta por todas partes. Ya. ¿Cuánto cree usted que dure el proceso de residencia por matrimonio? Depende de la jurisdicción donde te toque. O sea, hay oficinas que son más vacías, hay oficinas que son un poco más llenas. Por ejemplo, aquí en Miami te puede demorar un proceso de residencia por matrimonio unos 10 meses de espera para la cita, la entrevista con el oficial de inmigración. Cuando, por ejemplo, en Tampa te puede durar 5 meses o 4 meses. O sea, pero depende de la localidad, entonces. Sí, porque ¿qué es lo que pasa? Inmigración recibe el expediente en una oficina central y lo distribuye a las oficinas donde van a hacer las entrevistas. Y de allí, bueno, si le tocó a un oficial que tenía 200 casos por entrevistar o le tocó a un oficial que tenía 20, allí ves la diferencia. Ya, ok, ok. Bueno, las preguntas a veces son, del cuento, a veces las preguntas son repetitivas. Porque a veces no lo escuchan en el momento. Pero a aquellos que no les respondo, de pronto es bueno que vean después el programa nuevamente. A mi esposa y mi hijo les tomaron las huellas para el permiso de trabajo en octubre y hasta la fecha no han recibido ni TPS ni permiso de trabajo. Bueno, siempre la pregunta es ¿cuánto tiempo puede ser? Si se demoró tanto, es decir, junio del año pasado me dijiste. ¿En octubre o junio del año pasado? Sí, a ver, en octubre. Octubre. Si se demoró tanto, puedes hacer un inquiry con inmigración, que es, preguntarle a inmigración, en la página de inmigración está un pedacito, un cuadrito, una casillita, donde dice que tu caso está fuera del tiempo. Entonces, por allí les puedes decir, miren, yo hice las huellas y no me ha llegado absolutamente nada. A veces eso funciona y ellos responden y te mandan tu permiso de trabajo. Sí. La doctora Yaconia que está preguntando es, sí, es abogada de inmigración. Tiene muchísimos años viviendo en este país. ¿Qué tiempo tiene esto aquí? Diecinueve años. Diecinueve años, o sea, tiene mucho tiempo viviendo en este país y, por supuesto, estudió aquí en este país. Correcto. Y estoy descensada aquí. Exactamente. Es abogada especializada en el tema migratorio, pero también en otras áreas, porque también tú manejas el tema mercantil, ¿correcto? Sí, yo hago derecho corporativo también, toda la parte de negocios, contratación y todo esto. Exactamente. Un poco para aquellos que no la conocen, aquí está nuestra amiga Liseña, que amablemente nos ha concedido una entrevista del día de hoy, que se la debía, porque es verdad que este tema, pues, ha dejado mucho, siempre genera muchas interrogantes. Hay algunos casos de aplicantes que llegaron posterior al 8 de marzo. Pero, ¿aplicaron? Y yo sí, ¿ha aprobado el TPS? Oye, me parece raro. Nunca he visto eso. Nunca he visto eso. Acuérdense de una cosa. Hay a veces comentarios de pasillo que no son necesariamente los más correctos. Con eso hay que tener mucho cuidado. A veces la persona dice, yo llegué después del 8, pero bueno, sí. Yo les voy a poner un caso en particular. Yo tuve un cliente que tenía 4 años viviendo en Estados Unidos, ¿ok? Y salió justamente 3 días antes de esa aprobación del TPS. Salió a visitar a un familiar en Panamá. Estuvo en Panamá como una semana y media. Regresa. Me dice, oye, pero yo me quedé entonces afuera porque no estaba físicamente en Estados Unidos. Pero le dije, no, vamos a documentarlo. Y documenté y le probé a inmigración de que ese señor tenía un domicilio establecido en Estados Unidos antes y que continuaba su domicilio. Él sencillamente salió porque tenía un familiar enfermo en Panamá y se lo aprobaron. Ok. Ok. O sea, esos son casos interesantes. Claro. Estuvo fuera durante el momento. O sea, el 8 de marzo no estaba presente. No estaba presente en Estados Unidos. Pero estuvo viviendo antes. Estaba viviendo antes. De hecho, tenía una visa de inversión antes de todo eso. Por eso pidió el TPS. Correcto. O sea, en esos casos cualquiera te puede decir, no, yo no estaba en el 8. Yo llegué después del 8 y lo pedí y me lo aprobaron. Entonces, ese puede ser un caso. Pero hay que mirar todo completo. Exactamente. Puede ser que ya había estado en el país antes. Vivía aquí en el TPS, vivía en la residencia en el país. Comprendo. Mira, aquí te consultan sobre otros temas que yo sé que bastante maneja Yesenia también. Otro tipo de visas. Soy piloto comercial con la competencia, perdón, con las competencias para una visa EB2. ¿Requiero licencia americana para poder ser aprobado o con mi licencia comercial chilena me sirve? Con tu licencia comercial chilena te sirve. Sin embargo, si tienes una americana, definitivamente le hace muy bien el caso. Pero tengo muchos pilotos comerciales que he hecho en el pasado sin licencia americana aprobado. Un amigo que escribe desde Venezuela pregunta, me aprobaron la visa por 10 años, nunca la utilicé. Ahora me imagino que está abrecida, por eso te pregunta que si la vuelvo a solicitar, ¿me la aprobarán? Esa es una pregunta, sí, esa es una pregunta muy particular. Inténtalo. No hay peor diligencia que la que no se hace. Inténtalo. Saca la cita, ve y toca la puerta. Si te dicen que sí, fantástico. Exactamente. Pero te digo, es una lotería. Mira, puede ser que sí. Pero si te digo, he visto en los últimos meses un aumento bastante considerable en las renovaciones de visas de turistas. Bastante. Que no lo veía de hace 5 años, fácilmente. ¿Es recomendable tener una cobertura médica sin tener social, pero se tiene un IT number? El tema de la cobertura médica es un tema completamente personal. Generalmente las personas que vivimos en el país y estamos, a mi lado, aquí estamos requeridos de tener alguna cobertura médica. Puedes mirar planes del gobierno y todo esto, pero bueno, es un tema personal. Ahí no sé decirte. O sea, yo recomiendo una cobertura médica. Sí, definitivamente sí, porque aquí los gastos médicos son bastante altos cuando algo te pasa. O sea, yo te diría que sí lo hagas, ¿no? Pero tienes que ver, no sé tu estatus, no sé nada. Solamente me estás diciendo que tienes un IT number. Ya. Si por error se borra el correo de extensión del permiso de trabajo, ¿qué puedo hacer para recuperarlo? Debes llamar a USCIS. Y tratar de resetearlo. Exactamente. Voy a hacer dos preguntitas más para cerrar esta conversa con Yesenia. Soy venezolana, ahora me hice argentina. ¿Puedo solicitar una EB2 como venezolana? Sí, totalmente. Ok, ok. Y esperando la residencia ya un año y medio, ¿cómo va de lo? Depende de la razón por la que la persona está esperando la residencia. Puede estar esperando la residencia por una petición familiar, puede estar esperando la residencia por una I-140, que es una petición de empleo aprobada previamente. Todo depende y también depende de las jurisdicciones. Como te expliqué antes, puede haber jurisdicciones que en un año te salen mucho más fácil, mucho más rápido la cita, puede haber otras que no. Depende. Ok. ¿Se puede aplicar a una visa de B2 un desarrollador de software? Depende del perfil profesional de ese desarrollador. Si el desarrollador tiene un perfil académico, si lo ha hecho como un emprendimiento, hay que probar el emprendimiento. Pero sí, de hecho, tengo dos casos casualmente de desarrollos de software que han logrado perfectamente la EB2. Yesenia, la EB2 es como la EB1, pero a otras áreas. No sé. Ok, la diferencia es la siguiente. Ellas dos dan lo mismo, es decir, las dos dan la residencia permanente en Estados Unidos por 10 años. La única diferencia es que la EB1, ok, es de habilidades extraordinarias y por lo general tienes que tener reconocimientos grandes, ok, en tu área y adicionalmente tienes que estar en el momento activo en lo que tú haces, en lo que tú dices que tú haces. La EB2 no necesariamente tienes que estar activo, por eso es que muchas personas que han aplicado me dicen, bueno, pues yo tengo cinco años aquí ya y estoy trabajando en Amazon y en Venezuela era médico. Bueno, ok, la EB2 te permite hacer eso y adicionalmente es habilidades excepcionales. No, habilidades extraordinarias, el estándar es un poquito más bajo, pero da lo mismo, exactamente el mismo beneficio. Yo te dije que dan tres preguntas nada más, pero surgen muchas, entonces déjame. Tranquilo, Sergio, mira, aquí estamos para ayudar a todo el que se pueda beneficiar. Hay que volver a pagar el trámite de renovación de EPS. Sí. Sí, ya lo había comentado. Por aquí había una pregunta que dejé, pero que me pareció bien interesante. Ajá, tengo TPS aprobado, me casé hace un mes con una venezolana que entró por frontera. ¿Mi TPS la puede beneficiar? Hay que analizarlo, pero estoy casi segura que no. Metí asilo político en 2016, no me llega respuesta. ¿Recomiendas introducir TPS? Definitivamente. Sí, claro. Toda la vida. Hazlo ya. Hazlo ya, sí. Además aprovecha que, mira, pues tienes la oportunidad que la extendieron, o sea, que pudo haberse ya vencido y no lo hiciste. O sea, que es el momento para hacerlo. Yesenia, te agradezco mucho este contacto. No, con mucho gusto. Cualquier detalle, amigas y amigos pueden seguir a Yesenia, bueno, seguirla. No sé si Yesenia es que respondas a todas esas consultas, porque te van a bombardear, estoy seguro. Porque si a mí me bombardean y yo no soy ahogado, bueno, para ustedes debe ser un poco peor. Su cuenta en Instagram es arroba Yesenia Iacona, con I, Yesenia Iacona. Correcto. No sé si quieres dar algún otro contacto. Mira, en mi Instagram está todo el perfil. Ok. Mira, en mi correo electrónico, las personas que quieran tener algún tipo de consulta como rápida, de una pregunta en particular, honestamente, siéntanse completamente libre. Me mandan un correo electrónico, me ponen que estuvieron en este live el día de hoy y yo con mucho gusto se lo respondo en lo que pueda. Ahí está el número de teléfono de mi oficina, si desean alguna consulta o lo que sea, bueno, nos mantenemos completamente en contacto por esta vía. Así es, perfecto. Muchas gracias, Yesenia. Gracias, Sergio. Yesenia vive aquí en Estados Unidos, vive de hecho aquí en Florida, pero bueno, pero atiende en cualquier parte del mundo, es decir, ya saben que con esta tecnología que nos permite estar conectados con cualquier parte del mundo, pues igualmente ella recibe preguntas, solicitudes desde cualquier lugar. Fuerte abrazo y gracias. Gracias. Bye.